El traque Esta es la gata del centro de una ventaja porque era como este de la calle ¿Cómo? De granja Esa gata no golpea de ninguna Esa no hace como usted ya ha visto Friki Si no es ahí hue madre va lanzando el traque y ya huevon ahí huevon Ahí huevon no golpea de ninguna huevon Yo se nos he cortado las uñas ya te iba a deparar sin algo morrido ¿Entonces mañana vamos a llegar a la familia o que? ¿Como como? ¿Entonces mañana vamos a llegar a la familia o que? Si claro Ah ya 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 Vala de gente mis perros entonces toca caer más o menos por acá ¿No es que mañana si vamos a llegar a la familia o que? Que si hombre Vale Pero no está afrontando los chugletos esta p*** No le da los recojos Ah bueno mejor Ahora le venga esto le que sí Es que es la patineta Es que viene un equipo acá conmigo Le da los recojos Mira, 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 mira. Mira si tiene aire. A ver, pero ahí está un poquito. Está bien, tranquilo. Por aquí, por aquí, por ahí. Por ahí. ¿Cuántos tienes, Friki? Creo que es uno. Rápido, coja la puta arma. Maricando, esos piros cojan eso, weón, paila. Yo ya tengo arma. Ya, 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 yo estoy, ya, yo estoy. Bati uno, bati uno. Ya, 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 todo bien, todo bien, todo bien. No es estrés, no es estrés. Súbase, súbase. Vamos a sacarte de esta mierda. Bueno, yo por ti abati uno. Sí, 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 no. Y el Julian y yo mandamos otros dos. Cargue bien. Es que lo importante es coger usted armas, weón. Sí, sí, sí. Y después ahí sí cogemos la esta, weón. Ah, la llave, la llave. ¿Usted no tiene placas? Eh, tome y le doy una. ¿Dónde ahí? ¿Dónde está, dónde está, dónde está esa cosa, weón? ¿Dónde está, dónde está esa cosa, weón? Ah, uy, no, madre de casa está. Pero es que no sirve esa cosa, weón. La de, la de, la de grasa y la de cojito. Acá fue donde nos pasó la desgracia, acuérdense, muchachos. Sí, sí, sí. Es que yo llegué acá, ¿cómo? ¿Dónde es que fue? Yo no me acuerdo. Ah, fue acá en este, en este murito, weón. El man me cogió con el fusil de asalto, weón, en la mano. Y lo dejé sin placas y todo, pero no, pailas. No, yo le abatí al, no, yo sé, yo le... Sí, es que yo le abatí al... Sí, es que yo le dejé, yo le dejé un tiro a ese man, weón. Pero bueno, no pasa nada. El churruto se la come. Sí, el churruto se la come, weón, puta. Vamos para esta. Creo que es que no sé. Vamos directo, no vamos directo. Oh, no, no, sí, 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 ahí está. Creo que nos acercó un poquito más. Y después creo que nos da para... Opa, es el helicóptero, no sé. Opa, es el helicóptero, no sé. Ufff. A el friki le encanta. La coquita del drubia. Opa. Me encanta la coquita del drubia. Ufff. 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 Cállese, ingue perra, Julián. Oh, le dijeron la verdad. Hola, esta coquita. No, paila, entonces ya perdimos esa. Ah, creo que se demoran todavía. No, eso ya lo... ya hicieron eso, weón. Si algo nos pueden más lutear, weón, y ya. Es que quien estaba más cerca, weón, como weón llegaron tan rápido. No, creo que nosotros estábamos más lejitos. Desapareció. Creo que ya... Si, ya, ya lo lograron, weón. Sí, ya baila. Marica. Eh... ¿Qué hacemos, weón? Vamos para este tren y... Ponemos este helicóptero y vamos para este tren. Ah, ya se arruyeron a alguien. Ahí sí. Ahí sí. Rápido, vámonos, vamos. Michael, 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 Michael. Michael. Tienes que ser chulo o... Es una raíz de puta. Vea, se botaron en globo, papi. Acá, al frente mío, al frente mío, véalo. Ese perro, ese perro es el que toca matar. Maten, maten, hijo de perra. Le quité placas, le quité placas a ese perro. Bájese, bájese, Julian. Atención. Qué violada, qué violada, qué violada. Bueno, perdimos el helicóptero, pero matamos de man real, pero... Seguiré por la espalda. Uy, mal que me quedé sin bala. Ahí necesitamos... no bailan, alcanzamos hace 30. Vamos para acá. Acá hay balas también, creo. Aquí, acá arriba. Ahí en esa tienda hay balas, yo creo. Botemos esta mierda que ya no nos sirve. Pero qué violencia. Vean cómo quemaba ese mancito y le dimos balina al 100. Es que a veces los perros también le llegan a uno así todas loquitas. Sí. 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 No tengo un UAV. Lo lanche. No, 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 todavía no. No sabíamos si había gente por acá. Pero si hay gente acá. Por aquí. Vamos por ese perro, weón. Tiene de carro. Tiene de carro. Y acá también hay uno, weón. El equipo está en la zona segura. ¿Por cuál vamos? Por el del carro. Por ese carro. Ahí hay tres. Rápido, muchachos. Rápido. Oye, ¿y esto qué? No. No, mentira. Eso ya no lo puede coger, weón. Porque usted necesita morir. Por aquí. Ay, friki, weón. Es que me deja tenerla. Pues cójame así el fuepunta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este carro está en la chumba. Pero el gobierno de la Quilín solo cambia ese carro. El motor de ese carro, weón. Ahí, ahí. Acá hay gente, weón. Está un tiro, está un tiro. Muerto. Mátelo, mátelo, remátelo. ¿Dónde está el otro? Ay, no. No, interrogo. Vamos a ninguno, weón. Otros son unas weón. Ay, marica, acá. Acá, rematen ese, rematen ese. Acá enfrente mío, acá enfrente mío. No, 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 no. Yo le pongo placas. Pero mientras puedo ir corriendo hacia acá, weón. Sí, 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 weón. Yo tengo acá de placas, yo tengo acá de placas, weón. O no, no necesitan. Creo que están arriba de nosotros, weón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo tengo UAB. Botelo, botelo, botelo. Compre, compre UAB, compre UAB. Yo tengo otro UAB. Cómprese otro, cómprese otro, weón. Eh, Julian, Julian, usted cómpreselo, cómpreselo. Ustedes cómpreselo porque yo no tengo... No, yo tengo el avanzado, yo tengo el avanzado, weón. Pues ya está, tengo un ataque de motor y tal. Pues boten cosas que no le sirvan, weón. Y también tengo cifra de reanimación. Que se que no tenés. Décelos, Julian. Décelos, Julian. Envió... Envió UAB, o qué? Sí, 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 sí. No, espera, no lo mande, no lo mande, no lo mande. Ah, yo lo mande, sí, 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 sí. Yo tengo uno, yo tengo uno. Sí, sí, sí. Eh, Julian, no sé, separe y nosotros, weón. Acá hay gente, acá hay gente. Hay movimiento. ¿Están adelante, están adelante? Sí, pero acá de la gente hay gente, acá a la izquierda, weón. Maricas que no podemos ver. Sí. ¿Sí lo ves, sí lo ves acá, weón? Ah, sí, sí. Sí, 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 ya lo vi. Ah, pero está abajo, o está arriba. Puta, ¿dónde está ese perro, hijo de puta? Está en el cielo. Sí, 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 está en el cielo. Pero ¿dónde están esos perros que están? Uy, acá tenemos la de gente. Yo me marqué nada más allá de la gente también. Sí, 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 sí. Pero ahí en verde hay dos equipos, creo. Igualmente acá toca tener cuidado. Por si nos cae gente. Acá hay una. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Revió a alguien acá abajo. Vamos, vamos por ese perro. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Saca conmigo. Matelo, matelo, matelo. Saca abajo conmigo. Interregó lo primero, interregó lo primero. Aca está enfrente, acá está enfrente. Véanlo, sí lo ve, sí lo ve que no lo marcó, güeyón. Sí, sí. Va a coger globo. Hay otro equipo, hay otro equipo, hay otro equipo. Hay otro equipo acá, güeyón. Sí, 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 sí. Marica, tengo, sí, sí, sí. Tengo ativo uno acá, güeyón. Eso, remátelo. Están arriba en la montaña de esas perras. Por la munición, por la munición. Pero por qué putas que pasa, güeyón. Por esa cuerda, güeyón, por esa cuerda, por esa cuerda, sí. Pero por qué putas, sí. Puto, uh. Bueno, vamos. Si. ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Dónde está acá al otro lado de esa montaña? Deberías dirigirte a la zona ativa. Pero por qué no? Subí una montaña y la por Dios. Contrato de casa aquí. Creo que sí. Oigo moto, oigo moto, atrás, acá, por acá El del carro, el del carro Ah, marica, y no tengo granadas Bueno, tocarle al 100, al piloto Se bajaron, se bajaron, se bajaron Y acá, 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 ojo por acá Ustedes, dele, yo cubro, yo cubro Acá, acá, en ese lado Dele, 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 dele a ese perro primero, huevón Yo cubro acá, yo cubro acá, todo bien Ah, perro Otro carro acá, enfrente Vamos a correr zona Acá, acá hay gente, acá hay gente, huevón En esa montaña hay un perro Ya vamos, abuelo, ya vamos Carro, carro, carro Viene por acá el carro, viene por acá el carro Se bajó, se bajó, se bajó Háganle, que lo cubrimos, háganle que lo cubrimos Está arriba, amigo, está arriba, amigo Viene por mí, viene por mí Norite, perra Acá está el novio Me dejó sin placas, huevón Necesito munición de calibre medio Uy, esto lo arranqueó, es medio por atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de abajo Muerto, muerto, matelo, matelo Muerto, muerto, ríelo, ríelo Pero que hubo, colocate esa huevón Ya, te amo, freaky, te amo Uy, necesito balas, perros, pero yo miro si este perro tiene No, pero que pobreza estos manes, huevón Toca mirar acá a la izquierda, muchachos Puta madre, no tenemos tienda No, hasta gente no tiene nada Acá se están dando, acá se están dando, huevón Necesitamos coger este coso, huevón Acá abajo hay gente, acá abajo hay gente, tiene esta gana No marca bien, huevón, no marca bien ¿En qué lado? ¿Por acá? ¡Ay, sí, 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 sí! Me están apuntando ahí, acá, huevón Sí, 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 hasta acá, hasta acá A un tiro ese perro No, marica, huevón Bot en humo, bot en humo, bot en humo Marica, me va a matar, me va a matar, huevón Ya, 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 ya Desde atrás, desde atrás, huevón Sí, sí, sí Atrás, atrás, rápido Pero botes a tiro, huevón Vamos, 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 vamos para esta gana Todo bien, todo bien, rígolo, rígolo No puede ser, huevón A ver, es que ya van dos veces ¿Cómo se hace ese contrato, ese contrato? Ah, no, pero el Julian tiene Gullit Los hijos de puta, no sé Yo veré, Julian, yo veré Vamos, vamos para esta casa, friki Marica, acá hay gente Marica Atrás tuyo, mi amor, atrás tuyo Vamos, vamos para este perro Se bajó, se bajó ¿Cabe uno del chico? Un enemigo aquí Espera, parqueme Se revió ese hijo de puerca, huevón Rapido, rapido Muerto, muerto Listo Buena, buena, buena Vamos por esos dos perros que están acá Reventa Sí, sí Acá se están dando, friki Acá se están dando Friki, acá se cargó arma Acá, 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 acá Acá dentro, acá dentro Conmigo, friki No me dejes morir, huevón Buena, buena, papi Te amo No me preocupe Estarás bien Gato, marica Espera, espera, espera Espera, yo le abro al gato Casi me mata ese perro, huevón Sí, sí, sí Buena, friki Buena Yo estaba preocupado por los francos que estaban atrás Marica, es que no se han ni reído Julián, ¿tiene armas, huevón? Que si Julián tiene armas de loot A mí me serviría ahí con el caja otra vez No, no, no Espera, espera Toca, toca con calma Toca con calma, papi Toca con calma Yo necesito Es el de Las granadas De... Digo, la habilidad de recargar, huevón Las granadas Yo también tengo granadas de huma porque tampoco Puta madre, ¿cuál es? No, ninguna, huevón No tengo ninguna Vámonos, vámonos, vámonos Igualmente sí sirvió para recargar granadas Espere, friki Espere, espere, espere Estoy aquí adentro Hágale, hágale, papi Marica, ¿por qué no sube esta mierda? Ah, el friki está adentro Muy bien Por acá Yo creo que lo mejor es que nos vayamos por acá Haciendo más en el centro Ah, podemos campear esas cajas, de pronto cae gente, huevón De pronto también Marica, eso fue, eso fue, muy... Sí, sabes, huevón, es como la partida que ganamos Que había la mano de gente, huevón ¿Necesita placa, Julian? No Ya listo, coca, 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 coca Ay, vea, se la llevó el tren Bueno, mejor Él se la metió en la zona Con esas placas Uy, vea, tenemos la zona acá, huevón Ok, tenemos buenas zonas Ok, tenemos buenas zonas ¿Será que subimos por acá? No, no, paíl, acá no podemos subir Ah, yo creo que se puede subir por ahí No, 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 se puede subir Ya no puedo subir Ah, no, sí Sí creo que no sirve, huevón Hacernos un error ahí Pero sí podríamos subir al techo Es que yo no sé por dónde Y además también es muy riesgoso Acá, 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 creo que por acá también puede Por acá puede haber gente, huevón Un movimiento Sí, 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 acá ¿Se va por detrás de los contenedores? Sí, por acá también Por acá, por acá ¿Vienen acá por el edificio este? ¿En el edificio? ¿En esta aquí en amarillo? Sí, sí, sí ¿Hay gente? Es otra biesa muchachos, es otra biesa Creo que queríamos coger zona, huevón Sí Es que esta casa está plena, huevón Es que esta casa está plena, huevón Es que esta casa está plena, huevón Chulo, chulo, calepenes Venga, miremos por acá Venga, miremos por acá Pero aún así soy tú, chulo Este administrador Uy, marica, me asustó, huevón ¿Usted me asustó? Limpiamos acá, limpiamos acá, huevón Espere, 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 espere Miremos acá primero Vaya entre los 10 mejores, bien hecho Listo, no, no hay nadie, no hay nadie Venga Ay, marica, yo lo conozco Yo vigilo su espalda Ojo acá, Julian, mira acá A marica, acá, acá, fija acá, fija acá Me dieron Uy, freaky, le dejaron a un tiro, huevón Bájese, bájese, bájese Está arriba, está arriba, está arriba Uy, marica, le dejaron a un... No, no, se asume ahí, sí, freaky No se asume así No tiene placas, no tiene placas, no tiene placas No tiene placas, no tiene placas Ah, un tiro, un tiro Muerto Ahí, ahí, otro, ahí, otro, en la juega Pero mis granadas, huevón Cabe eso, Julian Acá, 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 acá Movimiento No, 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 son tres, son tres, son tres, son tres Son tres, huevón, son tres No, 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 retrocea, retrocea Relájese, relájese, huevón, espere Yo creo que está en el techo Un ataque de morderos aliado en camino Hijo de puto Aguante, 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 aguante Tío Mira, ojo, mira, ojo, mira, ojo, mira Dejare algo, hay una caja corporal por aquí Me están apuntando, me están apuntando Tío ¿Qué? No, marica, yo tengo el torpedo, está bien La cagamos, guay, la cagamos La cagamos No Marico, maten al camion detrás del camion Detrás del camion friki Matalo, matalo friki, dale, dale, dale pene, dale pene, acá, 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 acá Eso... Vamos, friki, vamos a comer, vamos a comer Comete esta también, va a ir a tu... ¿Cómo viste, friki? Casi, casi la cagamos, casi la cagamos Bueno, me va a tragar Casi la cagamos Nahhhh Casi la cagamos Taja